Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. ¿Quieres ver conmigo el contenido de esta craft box? Pues quedate a ver el vídeo. La craft box es una caja de suscripción mensual cuyo tema cada mes es diferente. Como podréis recordar, hace unos meses me enviaron la caja de temática de hadas y dragones. El tema de este mes es I Dream Spring, que significa yo sueño con la primavera. Y con ello tiene que estar relacionado todo el contenido de la caja. Como veis, la caja es muy bonita y viene súper bien preparada. Vamos a ver lo que hay en el interior. Y lo primero que vemos es un sello de flores y pájaros. Mide unos 6 centímetros, 6 centímetros y medio. Y la verdad es que es muy muy bonito. Todo el contenido de la caja está diseñado exclusivamente para el mes. Para la temática del mes, que en este caso es me gusta la primavera. O estoy soñando con la primavera. Y bueno, en esta tarjeta te da la bienvenida y te explica algunos de los detalles de cositas de las que contiene la caja. También viene esta tarjeta donde te dice todo el contenido de la caja. Esta la podéis cortar por la mitad y aprovechar la parte donde está el pajarito, que es súper bonita. Aquí tenéis la lista de materiales que vienen en la caja. También tenemos este sobrecito de plástico con die cuts o recortables de la colección. Al final del vídeo os voy a enseñar el contenido de este paquete para que veáis los die cuts uno por uno. Y vamos a abrir el papel para ver lo que contiene dentro. Y lo primero que veo es este paquete con flores de tela. Son preciosas. Tres rosas, os las voy a enseñar para que las veáis. Como podéis ver, tienen un tamaño bastante grande. Son muy muy bonitas. Estas las podemos hacer para utilizar para algún adorno para el pelo o algo así. Bueno, vamos a ver qué más trae la caja. Aquí tenemos dos paquetitos. Este trae dos, digamos, como lentejuelas del material que se hace en las lentejuelas. Pero tienen forma de ala. Como veis, tienen brillo así tornasolado muy bonito. ¿Veis los reflejos que tiene? Y son en forma de ala. Vamos a guardarlo. Y este son lentejuelas normales, pero así un poquito alargadas que también vienen en varios colores y brillan un montón. Bueno, y seguimos viendo cositas que trae la caja. Estos son avalorios o como diamantitos pequeños. Y unos diamantes más grandes o esmeraldas que traen hasta un engarce y todo un engarce metálico. Son chulísimas. También vienen este paquetito que trae cuatro rosas de resina y unos charms o colgantes o avalorios metálicos. También todo con la temática de lo que es la primavera y los pajaritos. Y continuamos con el contenido de la caja. Este paquetito tiene dos pájaros con un nido y unos huevecitos. Y uno de color menta, verde menta y el otro es color rositas salmonado. Seguimos. Este paquetito tiene un trocito de encaje de unos 25 centímetros con flores y perlas. Y continuamos. Vamos a ver este paquete. Este trae una cinta de perlas con una forma un poco peculiar. No es la típica perla redonda. Como veis, de unos 50 centímetros, súper bonito. Perfecto para decorar proyectos. Y vamos con el siguiente. Esto es un collar muy bonito. En la colección anterior también me enviaron un collar de un dragón con una espada que brillaba en la oscuridad. Y este, como veis, es la temática de I Dream of Spring, que es Sueño con la Primavera. Y parece, es un collar, ¿veis? De estos largos. Y tiene una ramita, dos ramitas y en medio un nido con huevecitos dentro. Unas perlitas que hacen de huevo. Muy bonito. Este sí que me lo voy a poner. Vamos a coger otro paquetito. Y estos son pegatinas, pero parece como papel de washi tape o papel de arroz. A ver. Aquí tenemos un stencil con unas flores. Y una maderita que pone I Dream of Spring. Otra maderita, qué bonita. Una mariposa. Y a ver si queda algo más. Sí, a ver, sí. A ver, esto os lo voy a enseñar más detenidamente a continuación. El contenido de esta caja es la del mes de enero. Así que si queréis esta misma caja, tenéis que daros prisa porque tienen unidades limitadas. Y a partir de febrero venderán las unidades que le hayan quedado en enero. Y como sabéis, cada mes es una temática diferente. Y aquí vemos los papeles que son súper bonitos. Muy estilo romántico, con flores y pajaritos. En una medida de 15 por 15. Y vienen seis papeles. Y ahora os voy a enseñar el contenido de este sobre. Este sobre tiene recortables o diecats de la misma colección. Y todo relacionado con las flores, la primavera, los pajaritos. Como veis, súper bonitos y muy alegres. Y vamos con el último paquetito que son pegatinas, pero no es una pegatina normal. Estos son pegatinas de papel de washi tape. Son de estilo vintage y súper bonitas. La verdad es que con este estilo se me ocurren un montón de trabajos. Ya os lo iré enseñando en los trabajos que los vaya utilizando. Y os dejaré debajo del vídeo el enlace para que si queréis conseguir una craft box como esta. O de temáticas diferentes, meses diferentes, podáis hacerlo. Y ahora ya me despido. Espero que te haya gustado todas las cositas que traía esta caja sorpresa. Y si es así, dame un like, deja un comentario. Y ya nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!